Música Bien esa tomate palta la mayonesa tiene que ser casera El completo es una preparación rápida y económica que en Talca tiene su propia receta con pan al vapor Una olla, una agüita y esa tiene como doble fondo De ahí de hecho en el pancito dentro envuelto en unos paños y ahí se calienta El tomate es como tomate ralladito así, más jugoso El pancito es más blandito, como no mojado sino que húmedo O sea, la palta es rica, no es como con agua Producto ofrecido en más de 200 locales Una investigación universitaria detectó en esta comuna una alta superficie del territorio destinada a la producción Pudimos encontrar que por lo menos se mantenía un local de completo cada 100 metros cuadrados Entonces, por ejemplo, nosotros pensábamos quizá que en el centro de la ciudad no más había locales de completo Pero podemos decir que rotundamente hasta en la periferia, hasta en las áreas periféricas Donde hay solo casas, viviendas, las casas se cambiaban, se transforman y también se vuelven locales de completo Sabor maulino que algunos locales ofrecen a sus comensales habituales de manera ininterrumpida las 24 horas Llega mucha gente de afuera diciendo, oye, que era un completo mojado Yo digo, no, es a baño María Ay, que me da no sé qué Y digo, pruébelo, no se va a arrepentir Y justamente, bueno, se arrepienta, hay gente que come tostados Pero después los prueba y se quedan con el baño María Lo que más especifican es que por favor el pan esté calentito Por eso la tradición del completo al vapor a la olla, acá no cambia Porque en algunas partes se industrializan Y nosotros acá seguimos con la olla tradicional, que es como un completo más casero Invento culinario que nació como merienda para quienes viajaban de Santiago a Concepción El Maule era parada obligada para reponer energía Llega en 1930 por un comerciante que había conocido el hot dog norteamericano Eduardo Bahamondes, y puso el Quick Lunch Bahamondes Y es de ahí que le agregó otros ingredientes que los conocemos hasta el día de hoy Comenzó a distribuirse por las distintas regiones del país Tradición que el próximo 18 de noviembre espera pasar a la historia 140 kilogramos de paltas, 100 de tomate y otros 80 de mayonesa 2.400 panes y venezas Parte de los insumos para superar una meta fijada hace 9 años 400 metros el 2014, 450 metros ahora Es el tamaño final que va a tener esta preparación que va a recorrer la Plaza de las Heras En la comuna de Talca y que espera romper un nuevo récord Con la finalidad de poner a Talca realmente en el mapa Que ya no sea un hecho de boca en boca Sino que ya sea algo histórico, que sea algo más Que es como más oficial de que Talca es la ciudad al completo Evento gratuito que reunirá escuelas de gastronomía, emprendedores y artistas En torno a una comida que forma parte de la vida de estos habitantes El completo en sí es como la identidad que tenemos nosotros como Talquino Y desde ahí podemos mostrar nosotros lo que hacemos Ya sea con carteles, con grafitis, con plasticina Con diferentes soportes que se pueden ocupar para mostrarnos como Talquino Talca es una ciudad universitaria, por ende se come mucho completo Es parte de un almuerzo, un desayuno, una once y después del carrete también Iniciativa que busca socializar la suave textura del pan al vapor y el tomate rallado Una receta vigente desde 1976 que forma parte de la identidad del centro sur del país Talca nos hacía falta algo que nos dé identidad Y el completo ha sido una de las cosas que nos representa Y nos sentimos como orgullosos de tenerlo Hambre de compartir, sed de triunfo Un desafío en el que participarán 20 productores Que esperan cumplir desde Chile La hazaña de contar con el completo más grande del mundo Completito mayocacera por acá chiquillo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!